Bueno, pues soy Andrea, soy una de las finalistas del último concurso de clipmetrajes de Manos Unidas. Estoy aquí con mi abuelo y venimos desde Barcelona para asistir a la final aquí en Madrid. Y bueno, llevo participando muchos años y este era el año que necesitaba emocionalmente que tuviera un poco de repercusión porque ha sido una de las piezas más emotivas que he hecho. Yo siempre he querido contar tanto la historia de él como la historia de mis otros tres abuelos, de los que están y de los que no, porque son historias que al final son historias cercanas y son historias de muchísimos obstáculos, de muchísima pobreza, de muchísima miseria y quería que de alguna manera esa admiración que yo siento también se pudiera quedar plasmada en este vídeo y en todos los que he hecho a lo largo de mi trayectoria. Bueno, pues para mí ha sido una gran satisfacción poderlo contar. Lo primero, con 87 años y poder estar aquí en un festival más o menos en Madrid. Así que fue para mí una gran satisfacción volver a pisar la Puerta del Sol y la Plaza Mayor y darle un paseo aquí por la Gran Vía. Pero ha sido muy bonito y estoy muy contenta y para mí el premio de verdad, de verdad, de verdad, que era poder vivir esto con él.